Y vos sabés que recién miraba, no, no, color, miraba a Franco Di Santo el programa y bueno, obviamente que Oscar Ruggeri, pero el personaje que le atrapó a Franco Di Santo es el Bambino Ponce. Por su paso por el fútbol inglés. No hay uno mejor. ¿Cómo lo viste la verdad, Franco, el Bambino? Hola, buen día, buenas tardes. No, Bambino, estás nuevo. Zotea, la zotea, ¿no? No, 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 impecable. No tenés una cana. Es increíble. ¿Cómo viene la pintura? Bambi, ¿le cantaste un gol a Di Santo? ¿Le cantaste alguna vez un gol? Sí, creo que sí, en el Chelsea. Estaba con Abraham, ¿cómo era el entrenador? ¿Cómo era el entrenador? ¿Le cantás un gol a Di Santo? ¿Le tendrías que cantar un gol? ¿Cantale un gol, Bambino? ¿Abran Gran? ¿Te dirigió el hombre nacido? Abraham, sí, Abraham Gran. Abraham Gran, sí, sí. Di Mateo, ¿no? Sí, sí, el primero fue él. ¿Un gol para Di Santo? No, Di Mateo no, yo tuve Abraham Gran. Mou no. No, Mou se fue y entró Abraham Gran, que ahí fue cuando llegué yo. Después tuvimos a Scolari, Hidin, Angelotti. Gus Hidin, Angelotti y Piola. Es buen entrenador. Di Santo, centro y gol de Di Santo. Hacete vos un relato y yo canto la canción. Yo meto un centro, pero en San Lorenzo. Centro Ortigosa, centro Ortigosa. Centro Ortigosa. ¿De San Lorenzo querés? Hacé contra el equipo brasileño porque los rivales me van a acogotar. Hay tiro libre para San Lorenzo, lo va a pegar Ortigosa por el segundo palo. Está Di Santo, viene del centro. Di Santo, gol. Gol de Di Santo. La rarararara, gol de Di Santo. La rarararara, gol de Di Santo. De San Lorenzo, Alvaro. Y fue para el ciclón. ¡Ay, la vi un franco! La, 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 la y la vio a Franco Y es el del ciclo ¡Sal Lorenzo 1! Yo te digo ¡Palmeira 0! ¡Campeón de América del ciclo! ¡Palmeira matador! ¡Estás emocionado! Franco, estamos muy mal, estamos muy mal Muy loco estamos Gracias por ver el video.